¿Qué tal amigos? Aquí continúo con esta serie de videos en la que voy haciéndole mantenimiento a esta colección que conseguí gracias a mi amigo Marcos Colecciones y a Gladys Blood, los cuales les mando un saludo. Aquí en este caso voy a hacerle una limpieza a esta figura llamada Clothful de la colección de Master of the Universe o Amos del Universo. Clothful, mientras lo voy haciendo mantenimiento, le voy a explicar una de sus características. Y su orilla. Este es un híbrido entre cangrejo-hombre o puede ser también una langosta-hombre, ya que posee esas similitudes con estos animalitos del mar. Posee una tenaza gigante del lado derecho y una tenaza pequeña del lado izquierdo. Posee como una especie de pechera y un arma en la que estoy haciendo el mantenimiento en este momento, que es como un mazo. Luego, después de haberle pasado la toalla húmeda, voy a hacerle un cepillado más profundo con un cepillo de cerdas suave, ya que la grasa y la tierra, la mugre que ha acumulado durante tanto tiempo, se ha quedado un poco pegada. Y un poco de jabón anti-grasa y este cepillo me ayudan a remover todo eso que tiene acumulado durante años. Este personaje de Clothful, por supuesto, por su característica, es parte de los guerreros malvados de Esqueleto. Y siempre ha estado del lado de los malos. Este personaje, con su tenaza poderosa, puede cortar, triturar a todos sus oponentes. Incluso en combate puede golpearlos con su tenaza. Porque puede compararse con otros personajes de Master of the Universe, de los guerreros heroicos, como Fisto, que es el que tiene el puño gigante. Este personaje, aparte de su gran fuerza, lo compensa con su inteligencia un poco particular, ya que no es su fuerte. Aquí les muestro ya la pieza limpiada, después de hacerle ese mantenimiento. Y ya se va a la parte de exhibición. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribir, comentar y darle like. Que eso me aporta mucho. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.